Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y me encuentro este día en el estudio con el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, a quien le agradezco su presencia, rector. Y bueno, vamos a platicar un poco de este nuevo nombramiento que usted acaba de recibir apenas el día viernes como un nuevo periodo en la rectoría que abarcará desde el 2019 hasta el 2023. ¿Cómo está, rector? Muchas gracias, Carmen. Gracias por la invitación para el programa y un saludo a toda la audiencia. En efecto, el viernes pasado ha culminado el proceso de selección del rector general para el periodo 2019-2023. He recibido la confianza de la comunidad universitaria siguiendo el proceso institucional, los órganos de gobierno que intervienen y finalmente el órgano que decide, que es la junta directiva, me he emitido el nombramiento referido. Oiga, rector, es importante creo que aclarar un poco parte del proceso, no todos los pasos que se tuvieron que dar y seguir para que usted pueda estar en este nuevo periodo 2019-2023. Se ha hablado de si es una reelección, si es un nuevo procedimiento, pero yo quiero más bien que usted me aclare de qué se trata, porque yo tengo entendido, no soy parte de la comunidad de la Universidad de Guanajuato, pero que es un proceso independiente, no una reelección, sino un nombramiento nuevo. Gracias por la pregunta, Carmen, es muy importante. La ley orgánica establece que se puede ser rector general, también rector de campo, director de división y todas las autoridades ejecutivas, cuyo periodo dura cuatro años, con opción a un segundo periodo. Eso se traduce en que quien ocupa el cargo correspondiente, en este caso su servidor, de cuatro años, termina un periodo y puede participar para otro periodo. No es un seguimiento consecutivo tal cual de que los órganos de gobierno ratifiquen la permanencia. En términos coloquiales diríamos es borrón y cuenta nueva. Termina el periodo y antes de terminar el periodo, inicia el proceso para el que sigue. En el caso de su servidor, el nombramiento del rector general termina el 27 de septiembre y el proceso de selección inició en mayo, donde hay que seguir diferentes pasos. Primero se emite una convocatoria por parte de una comisión especial que integra el propio Consejo General Universitario. Y desde ese momento las personas que pertenecemos al Consejo General Universitario tenemos que excusarnos si deseamos participar en el proceso. Yo así lo hice. Desde la primera sesión en la cual se integró la comisión especial, ya no participé, me expusé porque manifesté mi interés. Posteriormente la comisión especial del Consejo General Universitario emite una convocatoria, abre espacios de diálogo con la comunidad universitaria previo al registro de candidatos. Y una vez que define quiénes son candidatos, se abre el proceso de foros, de consulta a la comunidad universitaria. Y posteriormente la comisión especial rinde su informe ante el Consejo General. En este caso quienes son candidatos comparecen ante el Consejo General. Una vez que eso sucede, el Consejo General define quién o quiénes son candidatos que pasan al órgano decisorio, que es la Junta Directiva, que se compone por 11 miembros, 8 internos y 3 externos. La Junta Directiva vuelve a consultar a la comunidad universitaria, entrevista al candidato y define la Junta Directiva. Todos esos pasos sucedieron desde mayo hasta el viernes pasado. Pero en este proceso solamente se registró usted como candidato. No hubo otros candidatos interesados, ¿verdad? Sí, en efecto. Yo realicé mi registro y no hubo ningún otro registro. Me correspondió seguir todos esos pasos, por supuesto, como una única persona que se registró y luego como candidato único. Es importante precisar esto. El hecho de que exista una sola persona como candidata no quiere decir que en consecuencia tenga que ser designada. Los órganos de gobierno están facultados para decidir, en todo caso, si hay una sola persona, emitir una nueva convocatoria si no cumple los requisitos o si no tiene el perfil adecuado para la posición correspondiente. Esto implica que entonces las personas que participemos, cuando suceda, como fue este caso, que seamos una sola persona candidata, es un compromiso institucional muy, muy importante seguir todos los causas que establece el proceso universitario. Reitero, no necesariamente que existe una sola persona, es que forzosamente tiene que ser designada. Oiga, rector, es importante también ahorita señalar, bueno, han pasado cuatro años desde que usted inició con su primer periodo. ¿Cuáles son como las diferencias en las que usted puede notar de las necesidades de la universidad en 2015, que inició el primer periodo, ahora que va a iniciar este segundo periodo 2019? Sí, el contexto es muy diferente. El país es otro. Las transformaciones mundiales están al orden del día y cambian de manera muy disruptiva, muy rápida. Hace cuatro años traíamos una agenda que consistía fundamentalmente en establecer orden en diferentes ámbitos del contexto universitario. Traía como exigencia, hace cuatro años, que actualizáramos toda la reglamentación de la Universidad de Guanajuato. Hace cuatro años referíamos que era importante emparejar ciertos indicadores individuales de la planta académica con institucionales como el crecimiento de la oferta académica, mayor matrícula y que estableciéramos nuevos esquemas de equidad para la inclusión en la Universidad de Guanajuato. Entonces, ese era el contexto. En el proyecto actual hay tres elementos que lo guían, que es continuidad, progresividad y adaptabilidad. El primero de ellos es la continuidad. De lo que pensábamos hace cuatro años, ¿qué corresponde darle continuidad? Que no es continuismo, que no es estamos aquí y en consecuencia seguiremos haciendo lo mismo. Hay aspectos rescatables. Por ejemplo, el programa de equidad regional que establecimos en este periodo, el primer periodo, por supuesto que tendrá continuidad. El programa de pase regulado, que es darle oportunidad a la comunidad estudiantil del nivel medio superior para que ingrese al nivel superior, tendrá continuidad. Sin embargo, también debe haber progresividad. Por ejemplo, la equidad la hemos ubicado en el ámbito regional, atendiendo la geografía del Estado y ubicando áreas de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, también hay que entender que en las propias zonas urbanas también hay equidad. Si nosotros vemos León, hay enormes diferencias, en ocasiones en poca distancia de una colonia a otra. Y tenemos que abrir más espacios con criterios de equidad para el ingreso a la Universidad de Guanajuato. Esos serían, por ejemplo, aspectos que tienen que progresar y no solamente continuar. Hace cuatro años, en los foros y en los proyectos que hicimos los dos candidatos, que yo recuerde, ni en los proyectos, yo mencioné en mi proyecto, ya estaba en mi proyecto, pero no fue tema en los foros, ni en los diálogos con los órganos de gobierno. Por ejemplo, el problema de violencia de género, la seguridad. Hace cuatro años, actualmente, en mi proyecto, forman parte fundamental el tema de igualdad humana, que incluye, por supuesto, igualdad de género, el gran problema de la violencia, por supuesto, violencia de género, y el gran problema que tenemos de seguridad en todos los niveles y que, en consecuencia, implica que en el entorno universitario hagamos un mayor esfuerzo para generar las mejores condiciones de seguridad en el entorno universitario, en los espacios universitarios, y que, a su vez, como institución educativa, generemos más alternativas, más proyectos de prevención en la comunidad, en lo general, porque incide de manera significativa en el desarrollo de nuestro estado, en el cual está inmersa la Universidad de Guanajuato. Esta situación de violencia que comenté, yo creo que fue uno de los puntos más comentados, tal vez mediáticamente, de este primer periodo de su gestión. Hubo, pues, algunas denuncias públicas de casos de acoso de parte de algunas alumnas que hicieron que, bueno, se pudiera o se tuviera que realizar este tema de la ventanilla de un género y todo el protocolo creado ya desde esta gestión. ¿Qué es lo que ahora se va a hacer? ¿Cómo se le va a dar continuidad a esta situación para la atención de la violencia o del acoso dentro del ámbito universitario? ¿Y en qué se puede mejorar todavía? Sí, de 2016 a la fecha hemos tenido una evolución importante, pero no suficiente. Lo comenté, lo he dicho públicamente, que la cuestión de igualdad, de igualdad de género, lo planteé en mi proyecto en 2015. Pero sucedieron acontecimientos al inicio de mi rectorado. También lo dije, que mentiría si dijera que el 27 de septiembre de 2015, al concluir mi toma de protesta, ya tenía yo todo un diseño estratégico en torno al tema. No es así. Lo hicimos ante situaciones emergentes, ante casos específicos. Recordemos que yo tomo protesta el 27 de septiembre y en enero, febrero de 2016, se llegó a cuestionar cómo en la Universidad de Guanajuato no teníamos protocolos de atención. Pues no teníamos. No había un programa institucional. Pues no había. Y como rector general de la universidad, me corresponde representar a la institución y hacer todo aquello que esté en nuestro alcance, más allá de si fue o no fue en nuestro periodo. A la fecha hemos logrado avances importantes. Tenemos un protocolo, tenemos una ventanilla, tenemos diversos mecanismos de interlocución, tenemos una comisión institucional, pero no es suficiente. Mi planteamiento fue que al terminar este periodo tuviésemos ya una consulta sobre el protocolo existente. La consulta acaba de suceder el 30 de agosto, culminó, justo se coincide con la fecha de mi nombramiento. Ahora lo que estamos haciendo es un análisis de todo aquello que se derivó de la consulta para ver cómo generar un protocolo diferente al que tenemos actualmente, que también se consultó para llegar a él en el 2016. Sin embargo, yo anticipo un poco. Creo que el protocolo debe ser mucho más sencillo, mucho más accesible y debe cubrir diferentes ámbitos que a lo mejor no alcanzamos a ver. ¿Cuáles son esos justamente los que vamos a derivar a partir de la consulta? Pero incluso yo siempre que tocamos este tema yo no lo ubico solamente en el protocolo. Yo me refiero a diferentes instrumentos institucionales que tienen que prevalecer para atender el problema de la violencia en lo general, violencia de género en sus diferentes manifestaciones, el acoso como una expresión, pero todo tipo de violencia, en el caso de género, todo tipo de violencia de género donde una vertiente es el acoso. Hay un cambio importante que se deriva de la nueva reglamentación universitaria. Cuando nosotros formulamos el protocolo, cuando nosotros formulamos la ventanilla de género, cuando hemos diseñado diferentes instrumentos institucionales, han surgido desde la rectoría general y nosotros hemos abierto procesos de consulta y de inclusión. Sin embargo, con la nueva reglamentación, el protocolo, el reformado al nuevo protocolo, no será un acto desde la rectoría general, sino que tendrá que ser un instrumento aprobado por el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guanajuato, que es el Consejo General Universitario, previo análisis de la Comisión de Normatividad. Asimismo, el programa institucional que surgió desde la rectoría, como un acuerdo de la rectoría, deberá ser un programa desde el Consejo General Universitario para que tenga el aval institucional, el respaldo institucional derivado del máximo órgano de gobierno. Creo que en este, como en muchos temas, corresponde asumirlo como tal en un nivel de corresponsabilidad. No se trata solamente de la mera voluntad del rector general, no se trata solamente de la visión unidimensional que tenga el rector general, sino de la responsabilidad del rector general de su decisión indeclinable para hacer todo aquello que esté al alcance de la institución para que se atienda esa problemática. Pero desde un plano de corresponsabilidad y con diferentes visiones. En el Consejo General Universitario se encuentra la mayor representación de la Universidad de Guanajuato, por lo cual estamos convencidos de que es el canal más viable sin que esto implique un deslinde de su servidor. Porque a su vez yo presido el Consejo General Universitario. Siendo justamente una comunidad tan diversa, me refiero a que tienen campus en muchos municipios y también tan distinta hasta en cuestión de edad, porque tienen alumnos de media superior, de superior, alumnos que solamente toman clases de inglés y que incluso pueden llegar a ser niños. ¿Se tiene que hacer una diversificación de este protocolo? O sea, como para abarcar los diferentes tipos de atenciones que pueden tener. Sí, creo que de la consulta se derivan diversas opiniones. Y esto nos va a llevar a establecer una postura. Si, por eso yo hablo de instrumentos y no del protocolo, puede darse el caso de que haya dos o más protocolos. O puede darse el caso de que exista un solo protocolo, como actualmente existe, pero siendo más precisos, más claros, ante la diversidad de supuestos. No es el mismo seguimiento con una persona menor de edad que con una persona adulta. Entonces, todo eso es lo que queremos aclarar en la nueva versión del protocolo institucional o de los protocolos institucionales. Rector, hablando también como de los objetivos generales que tiene para estos cuatro años, ¿qué es lo que, las cosas que usted ya tiene fijas como metas para la comunidad universitaria? Sí, tenemos una nueva reglamentación en este periodo. En el periodo que sigue, esta reglamentación tiene que pasar del discurso normativo a la realidad institucional. Y en ese sentido, vienen y tenemos que hacer que se concreten diversas acciones, como por ejemplo, se deben simplificar muchos procedimientos para que faciliten la trayectoria del estudiante. Es poner al centro el estudiante y facilitar muchos procesos, tanto de gestión como académicos, para que el estudiante tenga una trayectoria mucho más loable en su paso por la Universidad de Guanajuato. Ejemplo, esto implica reforzar la tutoría. Esto implica, por ejemplo, que el estudiante ahora decida, pueda decidir qué servicio social realiza y qué proyectos puede hacerlo el propio estudiante. Esto implica que el estudiante pueda realizar cursos en otras universidades del país o del mundo y que no tenga que perder semestres cuando regresa. Esto implica, por ejemplo, que el estudiante tenga diversas modalidades para culminar su programa educativo en tiempo y no que culmine su programa y se anda titulando dos o tres años después. Esto implica que se puedan desarrollar cursos, o sea, el estudiante pueda tomar cursos no sólo en su división, sino en otras divisiones y en otros campos, para facilitar el modelo multicampus, el modelo departamental y matricial que nos hace falta concretar. También en este proyecto para los próximos cuatro años necesitamos poner más énfasis en la vinculación. En la Universidad de Guanajuato tenemos un enorme potencial. Necesitamos que toda la parte académica que tenemos en la universidad tenga una vinculación mucho más contundente con los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad y que en esa vinculación esté la participación de la comunidad académica desde sus proyectos de investigación hasta la vinculación de nuestros estudiantes con sus procesos, con sus proyectos que realizan, por ejemplo, en el campo del emprendimiento. Hay grandes proyectos que realizan nuestros estudiantes y que estoy convencido que tenemos el compromiso de darles mayor seguimiento para que tengan mayor impacto. La comunidad universitaria ha puesto mucho énfasis también en nuestro gran tema, la sustentabilidad del medio ambiente. Y tenemos que generar más políticas institucionales que permiten al interior y al exterior de la universidad. Aquí la comunidad estudiantil ha sido muy enfática. Realizaremos una agenda ambiental donde tendrán una gran participación la comunidad estudiantil porque ha sido una gran preocupación de nuestros estudiantes. Oiga, también, ¿qué plan de crecimiento hay para la Universidad de Guanajuato? A lo mejor es muy pronto decirlo, pero si habrá un crecimiento esperado en la matrícula de aquí a cuatro años. Sí, en este periodo tuvimos un crecimiento de más del 24%, 24.7%. El reto para el próximo periodo, esperaría que por lo menos fuese con el mismo crecimiento que tuvimos este periodo, pero creo que el gran reto está en cómo podemos ofrecer la oferta educativa no sólo con la modalidad presencial. No habrá presupuestos que alcance si creemos que para ampliar la matrícula tenemos que construir más aulas. Tenemos que optimizar todos los recursos tecnológicos para acceder el conocimiento a más personas bajo esquemas multimodales. Y por otro lado, creo que este gran compromiso de hasta dónde crecer, cuánto crecer, qué meta nos vamos a formular, lo tendremos que definir a partir de noviembre y hasta junio del próximo año. ¿Por qué? En junio del próximo año vence el Plan de Desarrollo Institucional, 2010-2020. Entonces, ahora nos corresponde diseñar un nuevo Plan de Desarrollo Institucional. Comenzaremos pronto los trabajos de diseño y de consulta a la comunidad universitaria para que como comunidad universitaria nos planteemos hacia dónde debe ir nuestra institución y en ese sentido establecer las metas con ciertos indicadores de crecimiento a 5, 10, 15, 20 años. Entonces, eso lo tenemos que dialogar en comunidad universitaria porque implica un gran compromiso y un gran reto. Obviamente, obviamente es innegable que la universidad tiene que crecer más, pero también es innegable que necesitamos ser conscientes de qué capacidad tenemos en infraestructura, en capital humano, etcétera, etcétera. Lo que hemos hecho en estos años es optimizar al máximo la capacidad instalada y lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo, pero también teniendo la vista de que el crecimiento tiene que suceder, pero siempre, siempre como condicionante para ese crecimiento la calidad, la pertenencia y agregándole, por supuesto, también criterios de equidad y de inclusión en la educación. Rector, finalmente ya la última pregunta. ¿Qué sigue ahora en este proceso? Ya recibió usted el nombramiento. ¿Qué continúa? ¿Cuál es el paso natural? Bien, el nombramiento lo ha expedido la Junta Directiva el día pasado, el viernes, con vigencia a partir del 27 de septiembre. En tal sentido, ahora en lo que estamos enfocados es en cerrar este periodo y hacer todo lo que tengamos que realizar para el proceso de entrega-recepción. Se podría decir que esto es como paradójico, o sea, ¿cómo me voy a entregar, recibir a mí mismo? No, lo que pasa es que son periodos diferentes. Sí, claro. Y ahora tenemos que cerrar y tenemos que recibir, porque es un nuevo periodo, con una política de transparencia y rendición de cuentas. Porque a partir del 27 de septiembre yo de ahí voy construyendo mi proceso de entrega para el 2023. Entonces, la parte en la que ahora estamos con todo el equipo, el 27 de septiembre es la toma de protesta. Es el día 27, viernes 27 de septiembre tomaría protesta como rector general para el periodo 2019-2023. Y ahora lo que estamos es en el cierre y en preparativos para ver cómo esto que hemos planteado comienza a tener su aplicación a partir del 27 de septiembre. Muy grande, Héctor. Pues yo le deseo muchísimo éxito en este segundo periodo 2019-2023. Y seguramente las decisiones que se tomen tendrán un impacto positivo en la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, Carmen. No, gracias a usted. Gracias también a usted por hacernos el favor de acompañarnos en esta entrevista. Yo le invito a que continúe pendiente de toda la información a través de sonafranca.mx.